Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre autoevaluaciones para la modalidad a distancia Las autoevaluaciones son cuestionarios que va a desarrollar el estudiante al finalizar su unidad de aprendizaje y está dividido por semana Vamos a ver que alineamientos debemos considerar para la elaboración de estas preguntas En total vamos a elaborar cuatro autoevaluaciones Uno por cada unidad de aprendizaje Cada autoevaluación va a tener 10 preguntas del tipo objetivo Es decir, es una pregunta o enunciado Va a tener cuatro alternativas de respuesta y va a tener una retroalimentación Las preguntas cuentan con tres niveles Que son el básico, el intermedio y el avanzado Las preguntas de nivel básico pueden plantearse de tipo preguntas de memoria o definición de conceptos Para las preguntas de nivel intermedio se plantean las preguntas que requieran algún tipo de análisis Diferenciar entre dos conceptos sería un ejemplo Que tengan algún tipo de cálculo o que involucre mayor cantidad de actividad para la resolución Para las preguntas de nivel avanzado podemos usar escenarios hipotéticos Donde vamos a aplicar ejercicios o preguntas Por ejemplo, Juan compró un departamento y hay un pequeño caso Un robot necesita aprender el mejor camino para salir de un laberinto Y ahí plantear lo que se va a preguntar Y en estos ejemplos nos muestra las situaciones o casos reales o hipotéticos Donde el estudiante debe analizar o resolver lo solicitado Para la redacción debemos considerar un enunciado o pregunta que sea breve, clara, entendible Y principalmente que al ser leída deje sumamente en claro que es lo que se debe responder, resolver o hallar Para los enunciados o las preguntas nunca utilizar enunciados negativos Por ejemplo, no usar no es la respuesta correcta No usar no es un concepto de... etc. Cualquier enunciado o pregunta que tenga dentro no evitarla sino incluirlas en las preguntas Se redactan cuatro alternativas de respuesta Y la alternativa correcta siempre va a ser la alternativa A Las demás alternativas B, C y D Los distractores deberán contener la misma o similar cantidad de palabras que la respuesta correcta Los distractores deben ser similares a la respuesta correcta Y tener una relación con el tema de la pregunta Finalmente, la retroalimentación es una explicación breve de la respuesta correcta Y que responde a su vez a la pregunta o enunciado planteado Debemos evitar repetir solamente la alternativa A Sino que indicar o explicar o brindar una explicación más extendida Los motivos o en caso sea un problema la resolución a la pregunta Entonces, es una breve explicación como vemos acá en la imagen del ejemplo Finalmente, en estas tres partes ya sea en el enunciado pregunta En las alternativas de respuesta como también en la retroalimentación Podemos incluir figuras, tablas e imágenes Muy bien, entonces veamos un ejemplo Las preguntas, ¿no? Acá tenemos, como hemos visto, son diez preguntas Tenemos nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se debe decir? La pregunta debe ser breve Y debe al leerse entender que se va a responder Luego, la respuesta correcta siempre es la alternativa A Los distractores deben tener relación con la pregunta Y debe ser tamaño igual o similar a la respuesta correcta Obviamente, por motivos de redacción Por ejemplo, la respuesta correcta tiene cinco palabras Y las demás, por ejemplo, este distractor tiene siete palabras Obviamente, por tema de redacción va a cambiar un poco, ¿no? La cantidad de palabras Pero tiene que manejarse entre un intervalo no muy lejano Por ejemplo, son cinco Los distractores pueden ser cinco, siete u ocho palabras, ¿no? Lo que sí debemos de evitar, por ejemplo Que la respuesta correcta sea tres líneas de alternativa Y las demás distractores una sola línea Entonces, en esos casos sí hay que corregir y hay que ajustar Evitar también hacer las preguntas muy largas Las alternativas también muy largas No es didáctico, más bien máximo Yo les recomendaría que sea una extensión de dos líneas O de dos a tres líneas como un máximo Y bueno, y tenemos la retroalimentación Que como se dijo, es una explicación Muy bien, entonces este es un ejemplo Que se les va a proporcionar Para que ustedes puedan consultar De la autoevaluación Veamos ahora, hemos hecho algunos cambios Y hemos incluido una plantilla Entonces, se les va a entregar este archivo Plantilla autoevaluación Que tiene la extensión dotx Entonces, al abrir Nos va a pedir completar cierto cambio Por motivos de ejemplo Vamos a elaborar una autoevaluación Que es la unidad 1 Entonces, si ingresa el número de autoevaluación Como es la unidad 1 Va a ser la autoevaluación 1 Si fuera de la unidad 3, por ejemplo Tendríamos que ingresar el número 3 Que correspondería a la unidad 3 Aceptamos Luego nos va a pedir Cada autoevaluación tiene dos semanas En este caso, como es la unidad 1 Vendría a ser la semana 1 y 2 Si estuviéramos en la unidad 2 Sería semana 3 y 4 Y así sucesivamente Hasta la semana octava Que sería la cuarta unidad Y tendríamos que llenar Semana 7 y 8 Motivo de ejemplo Semana 1 Semana de evaluación La primera Y la siguiente semana de autoevaluación Sería la semana 2 Aceptamos Y finalmente ponemos el nombre de la asignatura Recordad poner tal cual está en el sílabo Respetando mayúsculas y minúsculas Criminología, por ejemplo Muy bien Le damos a aceptar Ya nos generó Esto es lo que habíamos ingresado Me genera automáticamente El nombre de la asignatura que es este El número de la autoevaluación que es esto Y la semana 1 Como les dije Y la semana 2 Aquí está Muy bien Entonces ya está el formato No, listo para que Lo realice el docente Lo que más puedo hacer Hemos hecho algunas variaciones Y hemos incluido nuevos tipos de Preguntas ¿Dónde ubico ese tipo de pregunta? Me voy al menú insertar Me voy a elementos rápidos Y ahí tengo 11 tipos de preguntas El primer tipo A ver, vamos a ver Vamos a repasar uno por uno bien rápido El primer tipo Son de tipo arrastre Debe incluir una figura Y que es lo que va a hacer el estudiante En el aula virtual Va a tener este concepto Le va a hacer clic Y lo va a arrastrar A la parte correcta De la figura o imagen Este es el primer tipo Y aquí hay un ejemplo No se lo pueden hacer La parte azul es frontal Amarillo, parital, etc Que es la respuesta correcta Muy bien El siguiente tipo Igual menú insertar Elementos rápidos El segundo tipo es calculada ¿Qué vamos a hacer aquí? Que en tiempo de ejecución Aleatoriamente se calcule Una fórmula Para eso el docente debe decir Indicar la fórmula En este caso es distancia Sobre el tiempo Que distancia está en kilómetros Y el tiempo en horas Y cuáles van a ser las variables Kilómetros y horas Y debe indicar Un valor mínimo y un valor máximo Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Al estudiante A le va a presentar Un valor digamos Uno en kilómetro Y en tres horas Por ejemplo Y al estudiante dos O al estudiante B Se le va a presentar Por ejemplo El valor dos mil quinientos Y acá en horas Le va a presentar cinco ¿No? Entonces va a ir variando De estudiante a estudiante Estas variables Cuando abran la pregunta Entonces ¿Qué es lo que se debe considerar aquí? Poner correctamente la fórmula ¿No? De Que se está preguntando Y correctamente Las variables Y correctamente Los El rango de valores Bueno Y siempre conservar Este Esta última parte Que es el número Item 20 ¿No? Que es un tipo de pregunta calculada Veamos No es el único tipo Tenemos más tipos Calculada con opción múltiple Que es lo mismo Pero la diferencia Es que en las alternativas Podemos poner Una fórmula Que calcule diferente ¿No? Obviamente La respuesta correcta Del área Va a ser multiplicado Largo por ancho ¿No? Y en las demás alternativas Podemos poner Cualquier otra fórmula Que sería Largo entre ancho Largo más ancho Y largo menos ancho ¿No? Por ejemplo Entonces Aquí en este caso Se está calculando También le va a mostrar De manera aleatoria Considerando los mismos valores ¿No? Hay unos valores Que hemos ingresado Entonces Entre estos valores Va a fluctuar Lo que se le va a enseñar Al estudiante Veamos el siguiente calculado A ver La calculada simple Que es similar ¿No? Que el anterior Recuerden que es Valores La fórmula Y El rango De las variables Y El rango Debe ser La misma cantidad Que las variables Si incluimos Tres variables Debemos incluir También tres rangos Recordar esto Y no olvidar Siempre incluir esto ¿No? El número de ítem Que con eso Se identifica Para nosotros Virtualizar Y sabemos Que es un tipo De pregunta calculada Muy bien Siguiente tipo Tenemos emparejamiento Esta es la clásica pregunta Correlación de columna A Con la columna B Entonces ¿Qué es lo que debemos poner? Una pequeña tabla Acá no se ve El cuadro Pero es una pequeña tabla Donde tenemos Los conceptos En una columna A Y tenemos Las definiciones En una columna B Y que se le va a poner Simplemente la retroalimentación Entonces esto Uno con el concepto Esto podría También ponerse así ¿No? Paso uno Que vendría a ser esto Paso dos Paso tres ¿No? Por motivos de evaluación Solamente se puso uno ¿No? Entonces Puede ser cualquier concepto Y ponemos el concepto punto Y a continuación su definición Y a nosotros lo emparejamos ¿No? Entonces es un tipo De pregunta para Correlacionar Columna A Con columna B El siguiente Va a ser Multi-choice Que es la pregunta Que ya hemos conocido Entonces no hay más Que explicar Las preguntas clásicas Que ya tenemos acá Muy bien Entonces esa es la Multi-choice La otra es Numérica Cuando la pregunta Es de tipo La respuesta Siempre es Una fecha Un número ¿No? Por ejemplo acá Se podría aplicar Para cursos de química Cuál es el peso Atómico De tal elemento ¿No? Y de frente Entre un número Entonces Así de sencillo ¿No? Siempre la pregunta Y de frente La respuesta Vamos a ver El siguiente Opción múltiple En este caso Es el mismo Que multi-choice Pero acá Acá le hemos incluido El ejemplo ¿No? El primero Multi-choice Es simplemente La plantilla Y acá Le hemos incluido Más bien El ejemplo Entonces hemos querido Ponerlo también ¿No? Para que se ponga Como ejemplo La siguiente La siguiente Vamos a ver Respuesta corta Esto es cuando Tenemos dos alternativas ¿No? Este es para Hacer enunciado De tipo comparativo Aquí está el ejemplo ¿No? Entonces Por ejemplo Aquí podemos poner En qué etapa Se ubica Este enunciado ¿No? Etapa primaria Secundaria Por ejemplo Entonces Estas son las dos opciones Y el estudiante Acá está la respuesta Correcta Tiene que completar La En este caso El concepto El ítem O el término Que correspondería A la enunciada ¿No? Muy bien El siguiente Vendría a ser Respuesta Si no me equivoco Anidada Esta es La clásica Que tenemos aquí Esto lo podríamos Reemplazar Por un guión ¿No? La clásica Pregunta Para completar El espacio En blanco Entonces Aquí Podemos poner Los enunciados Y Entre paréntesis La respuesta Correcta De la palabra De la palabra Que correspondería Completar ¿No? Muy bien El siguiente Tipo Que es verdadero Y falso Que es el último Tipo Entonces Nosotros ponemos Un enunciado Y aquí Siempre cuidar Que esto sea Reiniciar Siempre Ahí ven ¿No? De verdadero Y falso ¿No? Entonces Solamente va a responder Si este enunciado Corresponde A ser verdad O una falsedad ¿No? Y ya está Bien Entonces ¿Qué es lo que debemos Hacer con estos nuevos Formatos? Pedirle al docente En nuestra reunión Que al menos Una De este tipo De preguntas Pueda él plantear En sus Autoevaluaciones Entonces Tenemos 10 preguntas Disponibles Entonces Yo voy a trabajar Con el docente Yo le puedo decir Profesor Por favor Implemente una Entonces Por ejemplo En el lugar de la 10 Le puedo decir Profesor Impleménteme una pregunta De verdadero y falso Por ejemplo Le pongo acá Y ya está Entonces Yo como Diseñador instruccional No le voy a entregar Este archivo Que sería la plantilla Si no Yo lo trabajo previamente Como he hecho ahora Le voy a dar a guardar Y me va a pedir Guardar en Docx ¿No? Recordar que la plantilla Es DOTx ¿No? Entonces La plantilla Que le debo entregar Al docente Va a ser DOcx Docx Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a guardar Le voy a poner Un nombre adecuado Para eso voy a navegar La ubicación Donde tengo mi carpeta Navego Y le pongo Por ejemplo Autoevaluación Le puedo poner Unidad 1 Criminología ¿No? Criminología Guardo Y observemos Que se ha cambiado El título Ahora es Unidad 1 Criminología El nombre que le hemos puesto Y en este caso Es docx Entonces Si yo cierro Este archivo Ya se cerró La plantilla Y también El archivo Entonces Este archivo De acá Que he generado Acabo de guardarlo Este es el que yo voy a hacer Y le voy a entregar Al docente ¿No? Entonces Lo mismo Puedo repetir Para la siguiente Unidad En este caso Vuelvo Vuelvo armar Lo que O vuelvo a ejecutar En la plantilla Que sería Docx Le doy doble clic Y para este caso Vamos a hacer Que sea de la unidad 2 ¿No? Entonces Sería 2 Y serían las semanas 3 Y 4 ¿No? De la misma Asignatura ¿No? Criminología Criminología Entonces Esto Recuerden Que le tengo Que hacer la instrucción Al docente En En La respectiva Reunión Para que sepa Cómo llenar ¿No? Entonces Incluye una nueva Pregunta De este tipo Ahora yo quiero Que me ponga Una pregunta O colinamos Con el docente Que me ponga Una pregunta Que sea del tipo De correlación ¿No? Entonces Vamos a Correlacionar Emparejamiento Entonces Le pongo esto Y ya Y lo guardo En este caso Ya sería Le pongo Más opciones Lo vuelvo A guardar En la misma Carpeta Y le pongo El nombre ¿No? En este caso Ya sería Unidad 2 Criminología Y este archivo Que acabo de generar Este es el archivo Que le tengo que mandar Al docente Entonces Como verán Ya se han generado Dos Dos archivos Entonces Estos son los archivos Ya listos Para trabajar Que el docente Debe recibir Y Abrirlos Y ahí Ya desarrollar El contenido De la autoevaluación Y vemos Por ejemplo Hemos cambiado La número 10 Que es de Correlación ¿No? Emparejamiento Entonces ya está Listo Entonces Este es la El nuevo formato Y las innovaciones Que hemos puesto Para las autoevaluaciones Muy bien Entonces Esto es todo Lo que debemos considerar Espero que les haya sido Productivo Este videotutorial Por favor Tengan en cuenta Estas recomendaciones Todos los lineamientos Cúmplanlo Para que se pueda diseñar Un buen Autoevaluación Entonces Muchas gracias Por su atención Hasta el siguiente tutorial Buen día Gracias